En la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en un inicio se anunció la recuperación de 12.200 hectáreas para establecerlas como zona de restauración ecológica con espacios de uso público en beneficio de los habitantes del Valle de México. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, María Luis Albores, afirmó que se planea aumentar el área natural protegida, que se contempla extender a 14.000 hectáreas, por lo que se plantea una consulta a 16 ejidos de 5 municipios del Estado de México, quienes conforman 4.000 hectáreas de la zona, para que todo se convierta en un área natural protegida. De concretarse la aprobación de los pobladores, se sumarán las 10.000 hectáreas en manos del Gobierno de México y se firmará el decreto el próximo 24 de febrero. Síguenos en nuestras redes sociales de Creciendo con Nuestro México para más información.